Bueno, en el 79 llegan las elecciones de los ayuntamientos y gana Julianguita. Aquí entra Julianguita de alcalde. Bueno, ¿y qué ciudad se encuentra Julianguita en el 79? Pues esto es la Córdoba y cómo ha evolucionado del 58 al 79. En amarillo vemos cómo era la ciudad en 1958, en azul los crecimientos basados en ciudad planificada y en morado lo que son parcelaciones urbanísticas. El cambio es la superficie parcelada enorme. La sierra prácticamente estaba ya en esta época. La sierra es todo del año 60 y del año 70. La vega empieza, ya está empezando, sobre todo en los entornos de la barquera y el Nuevo Higuerón. Y tanto en Alcolea también está el Sol. Y esta mancha grande de abajo a la izquierda, eso ya, vamos, no es Córdoba, eso es el término municipal de Almodóvar, eso es la cigarra. Pero, vamos, yo creo que está todo un poco dentro del mismo sistema de la orilla izquierda del Guadiato, en la sierra. Y estos son los datos. En este periodo, la ciudad planificada, esto no lo hemos visto antes, ha crecido 88 hectáreas por año, que es la amarilla, y la ciudad y las parcelaciones, ha crecido 117 hectáreas anuales. Es el momento que es el periodo de más crecimiento de la ciudad. Este primero que vemos a la izquierda, no lo hemos visto antes, es del 39 al 58. Ya lo vemos al final. Bueno, aquí arranca ya el siguiente periodo, es del 79 hasta que se apruebe el plan general del 86, ¿no? El tiempo de las primeras corporaciones democráticas y casi lo primero en este periodo, en el 80, ¿no? Asesinan a John Lennon, que ahí lo vemos con una camiseta de la chiquita piconera, ¿no? En Nueva York, un poquito curiosa. Son momentos duros en España. Esa es una gráfica de los muertos anuales por terrorismo, ¿no? Los años, este periodo del 79 al 86, pues son esos picos, ¿no? De 70, 90 muertos anuales, ¿no? Y la economía, pues tampoco es que vaya muy bien, ¿no? Esa es la gráfica del paro en ese cuadro gría de este periodo, pues el periodo, el paro va subiendo hasta llegar en los años, en el 84, al 25%, casi lo que tenemos ahora, ¿no? Momentos también del golpe de Estado, los momentos, pues la primera legislatura bastante convulsa, ¿no? Sin embargo, en Córdoba, pues intentan hacerse alguna obra. Este es el intento del aparcamiento de Gran Capital, ¿no? Que desde entonces, pues ya se hace peatonán. Y en el 82 se nombra el equipo que va a redactar el plan general, bueno, se contrata el plan general del 86, ¿no? Lo primero que se hace es, pues, nombrar una comisión que diga, bueno, que analice cuáles son las parcelaciones, ya se entiende como problema en la ciudad, y detectan 80, dicen la prensa, 38 urbanizaciones ilegales. Estas son, pues, las que hemos visto antes de la sierra y las primeras de la vega, ¿no? Anguita, en el 85, se va a Madrid como cabeza de lista de Izquierda Unida al Congreso, y al año siguiente, en el 86, se aprueba el plan general, ¿no? ¿Y cómo era Córdoba en este periodo del 79 al 86 que ha pasado en Córdoba? Pues prácticamente muy poco. Los crecimientos son mínimos. El Gobierno del Ayuntamiento intenta que no se construya nada conforme al plan del 58, porque lo que quiere es cambiar el plan general para una nueva ciudad, y el crecimiento, pues, ahí lo vemos en la gráfica de la izquierda, ¿no? La ciudad planificada, nada, son 10 hectáreas anuales, muy poco. Sin embargo, las parcelaciones siguen, no al ritmo del 79, pero casi cuatro veces más que la ciudad planificada en este periodo. La ciudad planificada, la ciudad planificada,